Si me munchas, vamos a pelear para que te clara. ¿Pero de odio? Ahorita no tienes mucho de la mano. ¡Way! ¡No estoy la llanto contigo! ¿Oíste? ¡Ey! ¡Es por de la mano! ¡No vas a cortar una gente, loco! ¡Way! ¡Me lo hago no! ¡Way! ¡La p***! ¡Maiper no! ¡Maiper no! ¡Maiper no! ¡Maiper no le de! 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 a veces para una rata loco mira me metralló en la bala loco se ve se ve la sangre es una rata que tú me mostraste una chichigua y yo me quise pero al final yo te brinque no es una rata están curando los muchachos que tienen tu golpe loco tan pasado yo no voy ni tiré porque yo no lo esperaba el mejor y me tiró así mira si yo no y si él no me baja loco me aboya el ojo pues si mi gente le faltó le faltó el valor a la maife pero nada estamos activos y si vuelve y sube otra vuelve y se la mocha digo porque se ha mochido la mano porque no le echan hilo lo cual yo te la mochido la mano porque te pasé la cola por atrás par de veces entonces bien no le va a echar hilo yo ni le jalo yo hago los tiros cuando estoy dejando congelé yo digo que no soy como usted que le jalan y le aclaman y le echan no 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 de verdad yo a cierta medida y la mala vamos a la chichigua porque bajo la chichigua sin jalarle la pongo a un mismo nivel pero si ustedes no le echan hilo como donde tengo mi mochazo que la mano para que le eche hilo entonces te di en tu golpe ya no lo vemos te di en mi golpe aquí también se acaban de ahí